Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari, Sebastián Fettel, y bueno, como dice el título de esta noticia, Ferrari espera ver a un Fettel menos emocional en 2018. Bueno, el presidente de la marca Ferrari, Sergio Marchione, desea que el piloto germano haya aprendido la lección después de perder el título de campeón del mundo ante el británico Lewis Hamilton en esta temporada 1017 y bueno, espero que en 2018 no tenga los mismos errores que tuvo este año, ni menos a finales de este año y bueno, espero que la suerte de Ferrari cambie para este año, o sea, para el próximo año. Y con esto me despido, adiós, camifera, chao.